La barrera móvil para esta primer carrera de la tarde Premio, son sueños astutos La teoría cuarta Drago, Diáfano, Adriana Luma, Chanta, Eslovaca Los seis ejemplares atrás de la barrera móvil Al punto de los 1500 metros Todo normal Largaro, asume el comando por el lado interior de la carrera Diáfano, Adriana, más afuera, Chanta El puntero, el número uno, Drago Primer codo, el número uno, Drago Ventaja sobre el número dos, Diáfano Tercero, lo hace Chanta, cuarto, Adriana Quinto, lo hace, cierra la marcha, Luma El puntero, Drago Ingresó al opuesto, movió la carrera, el número seis Chanta pasó a comandar Chanta, ventaja sobre el uno, Drago Tercero, Diáfano, cuarto, Adriana Quinto, lo hace, sexto, lo hace, Luma El puntero, Chanta, ingresó los últimos mil metros de carrera En seis, Chanta, ventaja sobre el número uno, Drago A su costado, Diáfano, más atrás, Adriana Más atrás, lo hace, sigue cerrando la marcha, Luma El puntero, Chanta, va a ingresar los últimos 800 metros de carrera Segundo, lo hace El número uno, Drago Diáfano El lo baja por dentro, por fuera, Adriana Cerrando la marcha, Luma El puntero va a ingresar al último codo Siempre la delantera, seis, Chanta Ventaja sobre el uno, Drago Diáfano No sé si puede ganar, no puede ganar Adriana, por dentro, lo baja Luma más cerca El puntero, Chanta, va a ingresar al último codo Último, cuatrocientos metros de carrera El número seis, Chanta en la delantera Ventaja sobre el Drago Diáfano, Adriana La en busca del lado, el puntero En la punta, Chanta Segundo, Adriana Último, doscientos metros de carrera El número seis, Chanta A su costado, Adriana Tercero, lo baja Pasa, comandar, Adriana Adriana, ventaja sobre Chanta Más atrás, lo baja Último metro con la monta de Gustavo El gol, Adriana Se impuso sobre seis, siete, uno, cinco Y dos cruzaron el disco